buenas tardes un saludo para todas las amigas de mi canal utilísimo en esta tarde les quiero hacer un bizcocho de anís con chispas de chocolate hoy además de bianca que compartimos el canal porque nuestro mi canal utilísimo es de bianca y mío nos vienen a visitar isabella e indira mis otras nietas así que saluden salud de chiquilinas bueno ellas van a estar colaborando conmigo acá está artemisa también bueno les presento a artemisa ella también nos acompañará pasale bueno yo voy a proceder a poner los ingredientes este bizcocho será hecho en la panetera así que haremos un bizcocho de anís con chispas de chocolate yo voy a ir poniendo los ingredientes y a lo último al finalizar el vídeo va a estar uno por uno detallado en la receta la cantidad que necesitamos de cada ingrediente así que procederemos aquí tengo a bianca mi ayudante ella va a ir alcanzando me yo procederé a introducir primero como todas saben los líquidos jamás debemos de poner los secos primeramente va todo el líquidos primeramente va todo el líquido introducido en la panetera para que ella pueda trabajar bien y visto que nos va a quedar bárbaro para que todo nos salga perfecto el orden es ese líquido primero y después todos los secos así que procederé la leche introducimos la leche en la cubeta ahora bianca la miel introducimos la miel introducimos toda la miel la miel introducimos la miel ahora huevos introducimos a la cubeta la manteca la manteca la manteca por aquí el azúcar y nuestro ingrediente seco y principal harina pondremos la harina un sobrecito de levadura que ya lo teníamos abierto porque previamente preparamos todo para que este vídeo no sea tan largo y tedioso ya teníamos todos los ingredientes pesados y nuestro sobrecito abierto así que ahora introduciremos la cubeta en nuestra panetera vamos a introducir vamos a introducir no se olviden de suscribirse y darle like suscríbanse suscríbanse regálenos un like ahora ahora ponemos iniciaremos iniciaremos el amasado bueno ahora les paso a explicar menú 7 que en mi panetera es torta es el menú 7 ahora le damos el color un color medio vamos a dejar un color medio ya lo tenemos ahí y el tamaño vamos a poner 750 gramos ya está comenzando le dimos inicio y ahora como pueden apreciar a ver si logran escuchar ya comenzó a amasar unas niñas muy buenas muy obedientes la verdad que se están portando divino bueno ahora mientras ella amasa yo no voy a esperar porque la panetera luego de un tiempo de amasado nos da unos pitidos que es una advertencia para ver si le queremos echar otro ingrediente como semillas y eso pero yo ahora en este momento ya procederé a integrarle el anís y las chispas de chocolate nuestra paletera ahora quedará este programa nos está indicando que nos lleva una hora veintiuno así que nosotras nos volvemos a encontrar cuando nuestro bizcochuelo ya esté terminado les mostraremos el resultado final mientras tanto preparemos algún té para tomar con el bizcocho ustedes vean con que lo van a acompañar juntas lo vamos a poder disfrutar bueno ya ha pasado el tiempo se cumplió la hora veinte que nos llevó este bizcochuelo y ahora voy a proceder a sacarlo de la máquina voy a apagar la máquina la desconectaré mejor la verdad que el aroma que se ha estado sintiendo en este tiempo es asombroso la verdad que dan ganas de comerlo y cortarlo ya vamos a ver como nos quedó aparentemente está muy bueno miren se despega solo del molde así que acá les muestro como me quedó vieron que como dejé que la máquina trabajara ella sola completamente sola desde el inicio yo agregué todos los ingredientes y la dejé trabajando por eso es que ahí acá podrán ver en los bordes un poquito de harina que quedó pero eso no nos incluyó nada para que nuestro bizcochuelo saliera así que mírenlo nuevamente como está que el colorido que tiene y vamos a desmoldar yo no les saco las paletas ahí salió bárbaro 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 esto está muy caliente lo voy a sacar a un costado les gusta les gusta el bizcochuelo sí a mí me gusta miren aquí está como nos salió la paleta no se pegó al bizcochuelo logré desmoldado y la paleta permanece en el molde acá se los muestro para que vean no la retiré y tampoco fue necesario ahora al desmoldar el bizcochuelo sacarla con el gancho así que atentas quédense tranquila eso que queda perfecto bueno espero que les haya gustado que estén muy conformes cuando se enfríe lo cortaré para compartir aquí con mis nietas ahora como está muy caliente no puedo pero miren miren quedó muy tierno la verdad que parece que está muy esponjoso muchísimas gracias a todas por ver el video y los ingredientes ahora ya los van a ver en pantalla se los voy a decir a modo de despedida es un bizcochuelo de anís con chispas de chocolate que nos llevó como ingredientes 150 mililitros de leche tres huevos 175 gramos de miel 300 gramos de harina 4 ceros 85 gramos de manteca un sobrecito de levadura seca 120 gramos de azúcar 25 gramos de anís y 30 gramos de chocolate la cantidad de anís y chocolate es opcional ustedes verán que tanto les gusta de cada cosa y pueden ponerle más si quieren yo la verdad creo que estas cantidades están perfectas la que quiera le puede dar un baño de glacé pero ya con esto creo que es suficiente para tomarnos un rico té o acompañar el café las niñas ahora se van a tomar la leche van a merendar pero primero tenemos que esperar un poquitín a que se enfríe el bizcochuelo bueno les deseo a todas que les quede muy bueno que hagan un buen bizcocho y que les pedimos Bianquita que les decimos que les den like y que nos sigan y muchas gracias por ver este video gracias y bendiciones para todos nos vemos en un próximo video quizá con algún pan o haciendo alguna otra cosa de las que se va a ocupar nuestro canal que ya hemos hecho jabones algo de eso en alguna cosa nos van a encontrar muchísimas gracias nos vemos chao chao